Bueno, Ministra, aprovechando que la tenemos, esta noticia de las últimas horas, espantosa, espantosa, con todos los condimentos de lo que no queremos para un país, me imagino ustedes del lugar de Ministra de Seguridad de la Nación. Un jubilado de 69 años, asesinado, en una entradera, que mata también, que saca un arma y mata a un delincuente, delincuentes de 19 años aproximadamente, que deberían estar presos y no lo están, Ministra, no está preso. Ese tipo había robado anteriormente, tenía que estar preso y no estaba preso. Sí, sí, te estaba escuchando antes de conversar, la verdad que es un hecho espantoso y es lo que vos decís, nadie quiere, ninguno de nosotros queremos que eso ocurra en Argentina. Estamos trabajando todos a destajo para que ese tipo de hechos no ocurran. Acá hay una necesidad, como vos decías, también de la cooperación de todo lo que es el sistema judicial, ¿no?, que evidentemente no tiene los elementos para poder tramitar una sanción cuando, bueno, hay antecedentes. Eran muy jóvenes, ¿no?, son chicos muy jóvenes. Uno de ellos, chileno, que había llegado hace un mes a la Argentina. Sí, la cuestión de la extranjeridad, yo no la... Bueno, es un dato, pero también hay muchísimos argentinos, ¿no?, que son la mayoría de los que participan de estos hechos, vemos cada vez gente de chicos más jóvenes. No, no, me refiero que era una persona que llegó del exterior con intención de robar, porque si viniste hace un mes... No, 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 tal cual, sí, 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 tal cual, habría que ver, yo, insisto, yo soy poder ejecutivo, nunca uno termina de entender bien cuáles son los obstáculos que tiene a veces la justicia para tramitar algún tipo de sanción que muchas veces no tiene por qué ser únicamente la cárcel, ¿no? Aunque hay que ver, ¿no?, un chico de 19 años que delinque evidentemente tenía la capacidad de matar a otro, que a veces uno no lo puede saber con un robo, pero yo no estoy de ninguno de los dos lados. La biblioteca creo que en la práctica la justicia tiene herramientas e interpretaciones de las normas que son variables, ¿no? Son variables. Pero le pregunto esto, Sabina. Sí, 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 pero estoy desarrollando mi argumentación. Sí, cómo no. Yo no creo en la polarización de las posiciones, la verdad que no creo. No creo y creo que además no funcionan así las cosas, porque hay muchos jóvenes detenidos en las cárceles argentinas, la inmensa mayoría son menores de 25 años, pertenecientes a sectores pobres, varones, con lo cual la justicia sí actúa, avanza, detiene y encarcela. Claro, hay algunos que no terminan en ese lugar y terminan en estos episodios, concuerdo, pero me parece que la justicia argentina no funciona ni con un garantismo ni con un manodurismo extremo. No funciona ni de ninguna de las dos maneras. Funciona de acuerdo a las herramientas que la justicia tiene y a un sistema carcelario que está, ustedes saben, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, totalmente saturado, hay mucha gente detenida en las comisarías, nosotros tenemos detenidos en las unidades de las fuerzas federales, por encima de la capacidad, con lo cual muchas veces hay decisiones que se toman que tienen que ver con las capacidades de alojar mucho. Yo entiendo, entiendo, Sabina. No, no, obviamente, cuando uno es víctima de un hecho, primero queda aterrorizado durante mucho tiempo, ¿no? Todos atravesamos esa situación. Y después lo que uno pretende, obviamente, es que se haga justicia. No estoy diciendo que no. O sea, yo, por eso, lo que estoy diciendo es que uno tiene que pensar en términos de las herramientas que existen hoy en el sistema penal. Y también la capacidad de alojamiento que tiene nuestro sistema carcelario. Y además, hay que pensar también en el tratamiento penal. Claro, pero, Ministra, mientras nos ocupamos de la capacidad del sistema carcelario, este pibe que debería estar preso y no lo está porque lo dejaron en libertad y lo mandaron a la casa, vuelve a matar. Entonces, ¿qué está por encima? ¿La vida o la ocupación carcelaria? No, no, por encima, claramente, por encima está la vida. Lo que yo digo, Sandra, es que, yo estoy completamente de acuerdo, por encima de todo, está la vida. Está la vida, claramente. Claramente está la vida, la vida y la vida y también la propiedad de las personas. Primero la vida, después la propiedad. Lo que yo estoy tratando de explicar es que no se pueden tener políticas en abstracto, ¿no? Hay que tratar de desarrollar políticas, porque si no pasamos discutiendo sobre una entelequia, ¿no? No, no. Está claro que todos quisiéramos que estén todos presos. Si ustedes me preguntan en términos de mis principios, yo creo que aquel que roba merece una pena, ¿sí? Merece una pena, un castigo, ¿sí? Ahora, el tema es que tenemos que discutir en términos de las herramientas que nos da el sistema penal. Pero nos vamos a vivir en Suiza, porque la verdad es que yo, con mis 46 años, esta historia la vengo escuchando hace mucho tiempo, yo no creo que en este país, ojalá mis hijos o sus hijos o sus nietos tengan en la Argentina de la que usted habla, ministra, porque la verdad, este delincuente que mató al jubilado de 69 años, escuché, el 13 de agosto entró a robar, con una carátula similar a esta, robo empoblado y en banda. Una pena, corríjame, una pena de 15 años de prisión, si mal no me... Estoy de acuerdo que... Pero mire, mire, ministra, para informarle a la gente, perdóneme, es jurisdicción seccional cuarta de Avellaneda. En ese ataque que pasó en una casa de Mariano Moreno al 4.300, redujeron a un hombre de 81 años, ministra, y a su mujer. Me dan ganas de llorar, de imaginar lo que vivió esa familia. No, no, yo, a ver, Sandra, yo entiendo, entiendo, por supuesto, la indignación, la comparto, me duele, nos duele, ¿no?, en el alma, y pensamos en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, yo estoy completamente, lo que digo es, es que acá hay que interrogar al sistema penal, porque hay un punto, evidentemente, el sistema penal, el sistema penal no da basto, estoy diciendo esto, no da basto con lo que está pasando en la calle. Entonces, me parece que es esto lo que está ocurriendo, ¿sí? Esto que vos reclamás, lo soltaron. Bien, el sistema penal, con todas las herramientas que tiene, no da basto para contener una situación que a todos nos alarma. Mientras tanto, lo que sí creo que diga, mientras tanto, la política de nuestro gobierno está haciendo lo imposible para que las generaciones futuras no tengan que pasar, como decía Gonzalo, nadie nace el chorro. Bueno, hay que darle las oportunidades también a... Que tienen, sí. Pero usted, como Ministra de Seguridad... Claro, para que esto no se siga reproduciendo esta situación, que para todos es trágico. Entiendo perfectamente, pero de acá que se dé vuelta al 50% de pobreza que hay en nuestro país, sabe lo que falta. Pero más allá de eso, Ministra, si nosotros no se lo preguntamos a usted, porque yo, esto es lo que no sé, ¿a quién...? Uno habla con Bernie y le dice una cosa, uno habla con Frederick y le dice una cosa, ¿a quién le pedimos que nos ayuden con esto? Porque la verdad es que... No, yo creo, yo creo que usted está bien que nos pregunte a nosotros. Nosotros tenemos una parte de la responsabilidad en esto. Yo no estoy escapándole a la responsabilidad que tengo, lo que creo que hay que interrogar a los actores del Poder Judicial. Pero ¿a quién vamos a buscar? Porque me entiende lo que digo, porque esto sigue... Fiscales, fiscales, jueces... Y los fiscales y los jueces... Ministro de Justicia... Nos dicen que no dan abasto. Por eso, la sensación es que si entre todo el arco político y en este caso, todos aquellos que integran el gobierno y en este sentido, lo que refiere al cuidado de la gente, que tiene que ver con la seguridad, no se ponen de acuerdo. Y no hay alguien que se siente y le diga, ¿qué vamos a hacer con esto? Este tipo tenía que estar preso y hace dos semanas que lo liberaron porque no había lugar. Yo me tengo que decir, es decir, contarte, Sandra, que me parece que no es tanto que no nos ponemos de acuerdo como que hay una dificultad con las capacidades del Estado. Me parece que el problema es ese. El Estado, sobre todo, es del sistema penal.